Bueno, este es la entrada de la casa Se está vendiendo el primer y el segundo piso Vamos a ver Cada piso tiene su medidor Por ejemplo Ahí está el medidor del Primer piso, segundo Medidor del quinto Medidor del tercero Medidor del cuarto Y este es el medidor matriz Tiene gas también Cada piso tiene gas Cada piso medite el gas del quinto Del cuarto Del tercero Y del primero ¿Quiénes ama portero? Cada departamento tiene portero Esta es la entrada con chapea eléctrica Vamos a entrar Esta es la escalera que sube a los pisos Independiente Ahí están sus cajones de buzón de cada uno Por si acaso tiene cerco eléctrico Está con cerco eléctrico Protegido Y tiene una sirena Cuando entran se activa la sirena Este también tiene su bomba de agua Que abastece todos los pisos Tiene sus dos tanques de agua acá Con su cisterna En el quinto piso Tiene un tanque principal Que abastece Acá también la entrada de los tanques Son dos tanques de agua acá Otro tanque de agua acá Esta es la caja de alarma El circuito principal de la alarma Entra, se activa Ahí está la sirena Ahí está un pequeño Entraba patiecito Y vamos a entrar Esta es la puerta principal Del primer piso Acá como verán Ahí está la sala Con sus muebles así Tal como está La sala Tiene luces ahí Como ven Arriba Esta es la sala Como verán Este es un pequeño Jolcito O un bar Como verán Pequeño jolcito Bar Ahí está Con sus luces también Pequeño jolcito Bar Sigamos Ahí está Este es el baño El primer piso Su Inodoro Su caño Y su respectiva Ducha eléctrica Con su llave térmica Este es el baño Del Del Primer piso Llegamos Salimos de acá No estamos Sigamos Este la El El comedor Este todo es el comedor Con su vitrina Ahí está Con su comedor Está un viro Para que ponga adorno Este es un hall Como una salita Con su televisor Están sus muebles Están todas De pierre De pierre Vamos Vamos por acá Salir Donde se ve En la sala Repitiendo lo mismo Para entrar a la cocina Ahorita Un momento Ahí está Esta es la entrada De la cocina Esta es la cocina Esta es la entrada De la cocina Esta es la cocina Esta con sus Repostero iluminado No tiene el reportero Su campana Su cocina Que ya está Tiene gas instalado Gas natural Tiene instalado Su refrigeradora La secadora de ropa También que tiene Gas instalado Sigamos En microondas Su mesita En la cocina Pequeña cocina Su repostero Vamos a salir Esta es una Entrada del pasadizo Como una puerta falsa Es una puerta falsa Entrada del pasadizo Entrada del pasadizo Como la segunda puerta Entrada del pasadizo Acá también Está su tablero De luz Independiente Una llave General Una llave Alumbrado Y otra llave Sama Del segundo piso Independiente Están las llaves Independiente Acá también Tiene su tablero Acá también Hay un tablero De luz Que es para La bomba El cerco eléctrico Todo independiente Todo independiente Entramos allá Como digo De la entrada Principal Entramos allá Al pasadizo Vamos y subimos Al segundo piso De la entrada Al pasadizo Entra su repostero Como le dije Todo bien Conservado Vamos a subir Al segundo piso Al segundo piso Esta es la escalera Al segundo piso Vamos a subir Al segundo piso Este es un pequeño Lavatorio Que hay acá Con una coma Retrocedemos Esta es la entrada A un A un cuarto Como closet Se están los roperos Este es un Como decir Desban Que le dicen Para borrar cosas Para borrar cosas Un pequeño desban Para borrar cosas Si no Seguimos bajando Este es un Repostero Para guardar cosas Sigamos Sigamos Este está con su DBR Que Que graba Todo lo que Lo que tiene cámara Acá hay cámara De seguridad Entramos acá Entramos acá Esta es una habitación Una Esta es una habitación Este es el Monitor del segundo piso Donde están Las cámaras de vigilancia Donde están Las cámaras de vigilancia Son seis cámaras Esta cámara De la cocina Esta cámara Del balcón Del segundo piso Esta cámara De la sala Del primer piso Esta es la cámara De la entrada Esta cámara Esta cámara Del segundo piso Esta cámara De la escalera Que va Que suba el tercero Y hacia arriba Este es otro Pequeño cuarto Pero como closet Donde están Las cómonas Los roperos Dice la puerta Que le digo Que sale Este es como Un closet Este es el cuarto Sigamos Este es el cuarto Donde está la cama Un mueble Y el monitor De vigilancia Sigamos Este es otro cuarto O sea Un cuarto chico Este es otro cuarto Sigamos por el pasadizo Este es el baño Del segundo piso Con su lavadora Normal La corriente No es a gas Con su terma Tampoco No es a gas Es a más corriente Con su ducha Tipo sama Vitrina Que le dicen O sea Tipo vitrina Su ducha Vamos a ponerla Caliente Ahí está Vamos a cerrar Ahí Esta es una pequeña coma Acá está Salimos del baño Y Vamos a entrar Este es otro cuarto Este es otro cuarto Y ahí está Su mampara Del segundo piso Este es un mampara Del segundo piso Y ven Esa cámara Que está ahí Esa cámara De vigilancia Del balcón Que Está mirando Para el frente Pero lo pueden mover Esa es una cámara De vigilancia Esa ahí está Ahí está Este es otro Pequeña habitación Pero como closet Donde están los closet Los roperos Tiene para guardar Arriba Gabinete En él He tenido gabinete Ahorra arriba Ahí tengo Es un closet Donde se van a roperos Saliendo Ahí está Sigamos Sigamos Esta es Una pequeña Sala Del segundo piso Esta es una pequeña Sala Del segundo piso También tiene Intercomunicador Esa es la cámara De vigilancia Del segundo piso Que está ahí Este es el Intercomunicador Del Segundo piso Ahí se ve La empresa De la calle Esta es la salita Esta es una puerta Del segundo piso Independiente Mira Esta es una puerta Del segundo piso Independiente Que sale Sale ahí Este sale Y puede subir Independientemente Ahí está la puerta Principal Puedo subir Independiente Por acá Y entro Esta es la otra Cama de vigilancia Del segundo piso Ven acá De vigilancia Y a partir de allá A partir de acá Ya se van A los otros pisos Independientes Esta es la cama Sigamos Sigamos Ahí está Vamos bajando Como leo Está la Vigilancia Con portero Portero Video Ahí está Sigamos Saliendo del balcón Allá En el Balcón En el techo del balcón Hay una cámara Como le dije Sigamos Este es el baño Como lo repetí Este es el pequeño Pasadizo Este es Otro cuarto Acá otro cuarto Acá hay Intercomunicador Para escuchar Cuando viene la persona Y abrir la puerta Este si no tiene Video Como arriba Está el monitor De vigilancia Este es el monitor Vigilancia Este es un TV normal Para VTV Ya sigamos 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 Este es el DVR Que el que graba todo Este es el DVR Y este es el Model Interne Este blanquito Bajemos Bajemos Estamos bajando El segundo piso Para el primero En el primer piso También Hay un monitor De vigilancia En el primer piso También hay un monitor De vigilancia Acá está El repostero Acá está El monitor De vigilancia También Tiene un monitor Y esa es la cámara De seguridad Del primer piso Que alumbra la cocina Y este es el Intercomunicador Y el Intercomunicador Con portero video Ahí está Ahí está Y esta es la cámara Del primer piso Que alumbra Toda la parte Delantera Ahí está Todo está acá Esta es la entrada Vamos a decir Saliendo Ya Ahí está Sala Comedor Como le digo Todo perfectamente Ok Amulado Esta es la entrada Principal Pero más Más entra Por allá Más entra Por la puerta De ahí Ahí está Todo correcto Esta es la cámara De la entrada Cámara de vigilancia Es otra cámara De vigilancia Correcto Vamos a ir Terminando el video Espero que estén Conforme con el video Gracias Ahí está Último panorama De primer piso Correcto Cada que afirma De primer piso Cámara de vigilancia